Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar Comercializadora AM. El día de hoy les vamos a mostrar las características de este espejo retrovisor interior de la marca Ford. Esta pieza es desmontada de unidades nuevas de la F-350 del 2017 al 2021. Tiene varias aplicaciones para Ford. Si gusta checar las aplicaciones, puede verlo en la publicación de Mercado Libre. En la descripción podrá ver más detalles. Como podrán ver, viene grabado su número de parte. Este es el soporte del espejo. Viene en color negro, es plástico. De aquí gira, de este soporte. Si tiene más dudas acerca del producto, por favor búsquenos como Comercializadora AM. Nosotros lo asesoraremos en cualquier duda que tenga. Gracias por visitarnos y que tengan un buen día.